Llegamos a Buenos Aires, si bien sabemos que no fue el mejor partido del Ecuador, pero llegó un Marcas que Impactan en donde vamos a conocer un poco de cómo es el cambio, cómo es la experiencia de un estadio, qué nos pasó en donde no pudimos llegar a la localidad del Ecuador, y la experiencia de cómo se vive un partido de fútbol desde las gradas. Hoy en Marcas que Impactan, ¿qué se siente ser visitante futbolísticamente en Argentina? La primera cuestión es cómo conseguir entradas. Cuando llegamos acá a Argentina, hay algunos ecuatorianos y es un despelote conseguir entradas. En realidad lo que nosotros hicimos fue comprar un tour desde Ecuador. Este tour te ofrece ya pasaje, hotel, traslado al estadio y ya nos viene con entradas. Vamos a proceder al unboxing de las entradas. Nos las entregaron el día de hoy. Tan, 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 tan. Son las entradas para hoy. Argentina, Ecuador. Nos tocó en Belgrano Alta. No sé qué sector será eso. Yo cuando compré el paquete sí pregunté, oiga, pero quisiera buenos puestos. Me dieron, disculpe, aquí nos dan la localidad del visitante. Entonces, creo que es allá donde vamos. Cosas interesantes, si ven aquí están los auspiciantes, entre Adidas, YPF, McDonald's, Coca-Cola. Pero que me interesó, quisiste ver, Binance. Binance es uno de los auspiciantes de la selección argentina, que es un exchange de criptomonedas. Está interesante también. Nos dejó ya el transporte un par de cuadras antes del estadio. Ya vemos algunas personas con las camisetas de Argentina, con las de Ecuador no vemos tanto. Tal vez un dato curioso es lo agradables que nos han parecido los argentinos. Muy buenas gentes, aunque la impresión que normalmente dan hacia el exterior, y veo que es la del periodista deportivo, es medio prepotente, medio... Enojado, bravo. Sí, pero en realidad han sido muy buenas gentes en todo lado. Lo cual podemos ver es una falsa percepción que tenemos de los argentinos en el resto del mundo. ¿Cuánto cuesta la movida? Solo el pasaje son mil dólares. Que conseguimos un vuelo directo Quito-Buenos Aires. Y aparte, el hotel con las entradas fueron mil dólares más. En realidad es más costoso de lo que normalmente uno pagaría por venir a Argentina. Nosotros tuvimos unos días previos en un Airbnb que nos costó 40, 50 dólares la noche. Sin embargo, es la única forma en la que pudimos conseguir bien las entradas. Caso contrario, conseguir acá está un despelote. Acá ya hay gente y mucha gente yendo hacia el estadio. No hay tanto ambiente aún. No sé si es que la lluvia influya, pero aún no vemos a nadie del Ecuador. Me dan miedo. A ver, aquí hay un control. Si ven a la pobre Pau, le están quitando sus maquillajes y su labial. Ya me quiero ir a tu casa. ¿Qué te quitaron? Me quitaron mi delineador y mi chapstick. Estoy muy triste. La camiseta del Ecuador. ¿Cuánto cuesta? No me acuerdo exactamente, pero eran 70, 80 dólares más o menos. Hice una encuesta en Instagram y el 50% de gente decía que le encantaba y el 50% de gente decía que no le gustan mucho. A mí en lo personal me parece garísima. Traducción del cuencano al español, garísima, es chévere. Por si acaso están recién asomando en el canal. Y yo compré esta camiseta con mi saldo Payphone. Lo que yo cobro como abogado, ahora le paso a esta tarjeta y en esta tarjeta me aceptan en cualquier parte del mundo. Si bien podría gastar mi saldo Payphone también en Argentina, pero por esta huevada de cómo están con el desbalance y el cambio del dólar blue, no te conviene tanto pagar en tarjeta. Lo que te conviene, y esto es una recomendación para todos los ecuatorianos, es que leamos el libro Así dolarizamos al Ecuador de Jamil Mawad para que entendamos que mucho de lo que les está pasando a los argentinos hoy en 2023 es lo que sufrimos los ecuatorianos en 1998. Y que hay ciertas cosas que puedes pagar desde tu aplicación, que son agua, luz, teléfono, internet y servicios básicos. Ya incluso estando desde Argentina, pagas ahí en el Ecuador. La Natalia Vicencio, la presidenta del Deportivo Cuenca, sí nos dijo hace dos minutos por WhatsApp, cuidado, están quitando todo, labiales y toda la movida. Dijimos, vamos con fe, nos dijo, no traigan nada, a un chico incluso le quisieron quitar los Airpods. Y yo cuando entro, me dice, ¿qué es esto? Ella iba a decir, eh, eh, ya digo, sí, son mis Airpods. ¿Sí podrán entrar? Dice, sí, entre nomás, ya, entonces yo todo chilo. Por suerte no me molestaron por la cámara, en el Mundial de Qatar no me dejaron meter la cámara que estoy grabando, que es una DJ Osmo Pocket. Si ustedes van a ver el partido del Ecuador contra Qatar en la inauguración de cómo fue la experiencia en las gradas, fue un despelote. Tuve que grabar con el celular, con voz ronca, muerto de frío. La cuestión importante saber en torno al cambio en Argentina es que si tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito o a cambiarlo en un lugar donde te dan a una tasa oficial, por un dólar te van a dar 350 pesos. Lo interesante es este dólar blue, en donde por un dólar te dan 720 pesos al día de hoy, 7 de septiembre del 2023. Tengo amigos que habían venido hace tiempo, si estaba a 400 pesos un dólar o hasta 15 pesos un dólar, es una locura esta cuestión. Cuando tú haces el cambio del peso al dólar blue, pucha, o sea, te sientes, mi hijín que está ahí dando, te, 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 la plata. Y como referencias, fuimos a un lugar de comida que se llama Siga la Vaca, en donde por barra libre de carnes, barra libre de ensalada, postre y una botella de vino por persona, pagamos 13 dólares cada uno. O sea, es una locura el rato que lo ves con el cambio. Sin embargo, nos fuimos también a Don Julio, que es el restaurante más famoso de Buenos Aires, incluso diría de Argentina, que está en el top 10 de la lista de los 50 bests. Y cuando tú vas a Don Julio, ahí el precio es distinto. La experiencia fue increíble, pero ya no es tan barato. Hicimos un programa especial de Don Julio, que lo vamos a sacar en las siguientes semanas. Esta te pilas con tu suscripción al canal para que veas esa movida y cuánto exactamente te puede llegar a costar el restaurante más costoso de Argentina. Pasamos ya todos los controles, una primera revisión de entradas. Y estamos ya aquí en el monumental de River Play, o sea, mega, mega estadio. Vamos a ver dónde están nuestros puestos. A ver, entramos ya al estadio, pero hubo un detalle, no estamos en la localidad de Ecuador. Dicen, no, sus entradas son para la localidad de Argentina. Una policía dice, no, ustedes no pueden ir allá, es muy peligroso. Los que venden las entradas dicen, no pasa nada, dele, mijín. Entonces estamos llegando aquí nuestras dos manchas amarillas. No nos vamos a reprimir los gritos, vamos con todo. Si tú quieres resúmenes mensuales de libros, al lado del botón suscribirse vas a encontrar el botón unirte. En donde doy resúmenes a la vena, así en criollo, todas las semanas de algo que te va a servir mucho para sacar tu siguiente nivel. En donde tengo la comunidad más hijuetanque del Ecuador. Bueno, llegamos. Vamos a conocer el mítico monumental de River Plate. Wow. Wow. A ver, si vemos, ahí están mis compatriotas ecuatorianos en ese trocito. Esa ha sido como que la parte de los visitantes. Si ven, ellos están en la esquina de Agato. Si ven, nosotros estamos súper bien ubicados. Pero es un mega, mega estadio. Dice que son para unas 80 mil personas. Ya hay mucha gente que ha llegado pronto y ya está súper bien ubicado. Con una cuestión, con el trasero bien. Y ya nosotros acá vamos a ver dónde nos ponemos. Vine a hacer mi review de Gordo de la Comida. En donde tienes aguas, colas, hamburguesas y panchitos. Si tú ves ahí, o sea, el panchito y el agua cuestan más o menos unos dos dólares. La hamburguesa podrá costar unos tres dólares. Y está todo muy ordenado y limpio. Ahí están las hamburguesas. Creo que yo le voy a entrar a un panchito. Como catador de Jodos profesionales, debo saber qué tal está esto. Vamos a ver cómo queda el equilibrio ecuatoriano de argentinos al final. Nuestro codito y los dos puntos amarillos de acá. Ves toda esa people. Me parece interesante. Si ven, este espacio es para las personas con habilidades especiales. Que para ellos venir al estadio es un despelote. Si bien habrá que ayudarles a venir hasta acá. Pero aquí tienen para estar bien estacionados viendo el fútbol. Se prenden los argentinos. Se puede cantar muchachos. Aquí con mi nueva amiga Codo con Codo. Pero le vamos a preguntar cuál es su pronóstico para el día. No, gana Argentina, obvio. 2 a 0. Para mí, obviamente gana Argentina 3 a 1. Dos goles de Messi y uno de Julián. ¿Y el gol de Ecuador? No sé. No conozco mucho los jugadores de Ecuador. Enervalencia. Ahí ven, Ecuador cantando. Tenemos que ganar. Y la pifia general. Vamos, Ecuador, vamos. Ecuadorianos, que esta noche tenemos que ganar. ¿Quién es otro amigo aquí que quiere dar su pronóstico? ¿Cuál es su nombre? Nicolás, para mí 3 a 1. Dos goles de Messi, uno de Lautaro y uno de Caicedo. Está muy bien. Fernando, creo que va a ganar Argentina 3 a 2. Con dos de Messi, uno de McAllister y dos de Caicedo. ¡Eh, bien, está bueno! Vamos, niño muy. Te tienen fe aquí en las gradas de Argentina. No les decepciones, niño muy. Nosotros aquí haciendo los amigos de todos. Para que no les griten tanto. Mientras todos están cantando, muchachos, yo me compré mi hot dog. Como cantadores fuertes hot dog, era muy importante hacer el review de esto para todos ustedes. Échale diente. ¿Cuánto costó? Dos dólares. Ahí salió nuestro Ecuador del alma. Vamos, mis queriditos. Aquí tenemos una fan apoyándole. Y 79.999 personas puteándoles. Vamos. Vamos, Ecuador, vamos. Ahí está Alexander. Quiero mucho. Ya no somos solo dos ecuatorianos. Ya somos cinco. ¿Cómo así vienen a parar ustedes en la barra de Argentina? Nos engañaron. Nos engañaron. Nos engañaron. Pero bueno, ya estamos cinco para gritar. Ya que estoy de trabacaciones, dirán qué es esa pavada. En Ulpik, que es su servicio para constituir compañías o registrar marcas, tenemos una figura en donde todas las personas que trabajamos ahí podemos irnos a cualquier parte del mundo y seguir trabajando en donde eso le llamamos trabacaciones. Y con ustedes trabacaciones y por ustedes voy a hacer la prueba de qué tal está la hamburguesa. ¿Cuánto costó? Dos dólares. Está buena. Mejor que con dos. Es una locura la emoción de los argentinos aquí. Hay que recordar que este es su primer partido oficial luego de haber quedado campeones del mundo. Como no podemos gritar mucho, estamos haciendo una oración. El costo de las entradas. Allá abajo, como es la general, costaba unos nueve dólares. Aquí estaría en unos cincuenta dólares, que es la plata en donde estamos. Y el más aniñado, que son esas al frente con sillitas numerado más abajo, que dicen que es de donde mejor se ve, estaba hasta unos cien, ciento veinte dólares. Vamos, mi Ecuador del alma, vamos. Vamos, mi Ecuador del alma, vamos, carajo. Empieza el partido, la cosa está fuerte para los ecuatorianos. Hay que tener mucha cabeza y mentalidad para jugar aquí. Messi toca el balón y la gente se vuelve loca. Aquí levantando una plegaria. No sé si Niño Moy se lesionó. Vamos, fuerza, Niño Moy. Messi le pateó a Pervis, pero le pidió disculpas. Humildad. Ahora Niño Moy le pateó a Messi y también le pidió disculpas. Humildad. Sí se puede, sí se puede. Vamos, Ecuador. Qué bien. Ahí estás Pervis, ahí estás Pervis. Pregunta, ¿cómo hizo Pancho para conseguir entrar? Ahí va el corner del Ecuador del alma. Ay, 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 ay. Vamos, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Se armó el despelote. No sé qué hizo ahí en el Valencia, pero se botó como cuerpo. Y se armó el despelote. Pero creo que se va el gol. Se armó el despelote, vamos, chucha. Palazzo de Argentina, nos salvamos. Mal primer tiempo del Ecuador. Un 6 sobre 10. Y Argentina, o sea, está jugando bien, pero es increíble cuando la gente empieza a cantar. Muchachos, como en la cancha se prenden estos manes. Creo que hay que empezar a cantar el huyayay o en vida para que nuestros ecuatorianos cojan alma. Un factor psicológico fuertísimo con esa canción. Sí, pero en segundo tiempo es todo. Niño Moy va a hacer una arenga. Y el técnico, que no me acuerdo cómo se llama. Ojalá les coaché. Empieza el segundo tiempo. ¡Vamos, Ecuador! Eso era penal para Egner. Vamos, chucha. Llegas, Ecuador. Llegaste, vamos. Se retira con el número 10. Gonzalo Plata. El defensa fue el verso con el número 11. Kevin Rodríguez. Sale Plata. Menta Kevin. Cosa de destacar. La defensa del Ecuador está muy bien para esos tres en el fondo. Bien. Gracias a los manes los hemos salvado full. Gol de Messi. Qué huevada. Golazo del mano. Hace ocho años ganamos 2 a 0 con Antonio Valencia en el top de los tops. Hace cuatro años perdimos 1 a 0. Hoy volvemos a perder 1 a 0. Si me preguntas, ¿regresaría en la siguiente eliminatoria a Buenos Aires para el partido Argentina-Ecuador? Sí, regresaría. No tienes idea lo bien que he comido esta semana. Qué agradables que son los argentinos. Si bien ya al final como que los degos subían y ya había como que impases, pero incluso los peores insultos de los argentinos, incluso los niños eran burro, dormido, muerto. Incluso dices, chucha, qué huevada de apodos. Estos manes están enteritos de maleducar. Pero nosotros que estuvimos con toda la gente de Argentina, en realidad no es que en ningún momento tuvimos como que miedo, siempre fueron respetuosos. Ya son cosas del fútbol que por ahí se mandan ecuatorianos, hijos de puta, que dicen, eh, vamos a calmarnos. Y ya después estaban muy calientes las cosas, nosotros no decíamos nada. Y realmente es una pérdida que hayamos perdido este partido, pero creo que parte de ser un buen hincha y querer a tu país es estar en las buenas y en las malas. Y yo con mi Ecuador querido estoy para las que sean. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado para ti, para que sigas aprendiendo sobre cosas buenas de ser ecuatoriano.